N.A.C.O Tomando por noches enteras Tratando de sacar tu amor Pero eso me desespera Me desespera Por culpa de tu dulzura Mami, me engañas otra vez De ese mano te da la altura Ni a tu escultura que yo te dé Tú por culpa de tu dulzura Mami, me engañas otra vez De ese mano te da la altura Ni a tu escultura que yo te dé Toda esa noche de tu amiga que ibas a estudiar Lo hicieron, te fuiste a la fija, pues nada que hablar Pido gracias por la vida que me quería estar Pero mejor yo la rechazo que me va a matar El último recopido, juro que soy el que río Trata a los otros como quiera que a ti te traten Por eso es que te trato con desprecio y pecho frío Pero yo te bloqueo De todo de la lista mamita Ni a tu escultura que yo te doy Primero fueron las rosas Con un te quiero Después me dio las espinas Quería dinero Estoy cansado Tú siempre vienes con pero Y de sin chica te pondría yo un cero Porque no vales la pena Ni tú jugando de presa Tú eres de la calle Y actuando como una fresa Ese clon barato también le va a dar pereza Delitear contigo porque tú cargas y pesas Tú por culpa de tu dulzura Mami me engañas otra vez Ese mano te da la altura Ni a tu escultura que yo te doy Tú por culpa de tu dulzura Mami me engañas otra vez Ese mano te da la altura Ni a tu escultura que yo te doy ¡Gracias!